Una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Sí, la moción de privilegio es contra el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Gerni. Como todos saben, después de la represión y el desalojo a las familias de Guernica y a las organizaciones que estábamos apoyando el reclamo por tierra para vivir, el Ministro de Seguridad se despachó, después de quemar las casillas de las familias humildes que no tienen nada, se despachó diciendo que las organizaciones de izquierda, entre muchas otras cosas, como que teníamos arsenales de bombas de gases lagrimógenos y todo ese tipo de estupideces, dijo que las organizaciones de izquierda huyeron como ratas. Esto, Presidente, realmente es muy grave, sobre todo en un país como Argentina, donde hubo un genocidio. Uno podría pensar, son palabras que podría haber dicho Videla, Macera, propias de los genocidas. Y es realmente muy grave, Presidente. Y esto, uno podría decir, ¿por qué esta demonización de la izquierda, que también la hicieron otros funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, demonizando a las organizaciones que acompañamos a familias que no se resignan a bajar su reclamo por un pedazo de tierra y un techo para vivir con sus hijos? Entonces, Presidente, la respuesta es muy sencilla. Acá el ataque a la izquierda tiene que ver con que nos identifican, y sentimos orgullo por eso, con todas las luchas del pueblo trabajador, de los sectores populares, y por eso, frente a una situación donde el gobierno recibe al Fondo Monetario Internacional, planteando un acuerdo, un pacto de facilidades extendidas que implicarán más reformas estructurales y más ajustes, lo recibe con una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que ya se venía anticipando, que algunos del gobierno todavía tienen la caradurez de decir que va a preservar el ingreso de los jubilados y jubiladas. Si fuera así, en vez de tener un tope en los aumentos, un tope máximo, debería tener un piso mínimo que no sea inferior a la inflación, pero eso no va a ser así, eso no va a ser así. Y no solo eso, sino que además va a consolidar el ajuste macrista que se robó el 20% aproximadamente de las jubilaciones con la devaluación, los 100.000 millones de pesos de la reforma previsional del 2017, a la que nos opusimos fuertemente, sino también los 72.000 millones de pesos que se robaron con la suspensión de esa movilidad, que producto de que se disparó la inflación iba a permitir recuperar un poco a jubiladas y jubilados, pero por ejemplo, un jubilado que cobraba en diciembre 30.000 pesos, Presidente, le robaron 2.800 pesos por mes con la suspensión de la movilidad. 2.800 pesos por mes menos cobraron esas jubiladas y jubilados, 30.000 pesos, trabajaron toda su vida. ¿Cuánto cobran acá, diputadas y diputados? Muchísimo más. Bueno, no tienen descaro. Después, por otro lado, Presidente, se plantean aumentos de tarifas, es decir, un ajuste brutal contra los trabajadores, contra el pueblo, para pagar la deuda fraudulenta, el crédito que el FMI le dio a Macri, la deuda con los acreedores privados, sin investigar absolutamente nada. Parece que el Ministro Guzmán ya se corre la bola en la sede del FMI que le van a dar el premio al mejor empleado del año del FMI. Es un escándalo, realmente, Presidente. Entonces, hay una relación directa entre este ataque, esta represión, el macartismo contra la izquierda, el lenguaje de los genocidas, con el plan del gobierno de atacar y ajustar al conjunto del pueblo trabajador y atacar a la izquierda porque sabe que en esa lucha que ya se está viendo en muchos lugares, muchos trabajadores, hoy están las compañeras y compañeros de LAN que no se resignan y están resistiendo, peleando por su fuente de trabajo. Están los choferes en Rosario, en huelga, reclamando por sus salarios. Los telefónicos hicieron un paro enorme, histórico, con más del 90% de acatamiento y reclamo por aumento de salarios. Porque el gobierno a los únicos que ha beneficiado es a los grandes grupos económicos, a los bancos, que ha perjudicado a trabajadoras, trabajadores, jubilados, pequeños comerciantes, al conjunto del pueblo trabajador. Entonces, Presidente, en esas luchas incipientes que ya se están dando en el conjunto de la clase trabajadora, va a encontrar a la izquierda peleando codo a codo contra este régimen del Fondo Monetario Internacional. Entonces, que le quede claro a Bernie y a todos los que le tenga que quedar claro que nosotros vamos a estar peleando ahí, codo a codo, y en la primera línea resistiendo, como lo hicimos también durante 3 meses con las familias de Guernica y durante horas, a esa represión que ordenó el gobierno de Axel Kicillof. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado del Caño.